Yepa, 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 yepa Yepa, yepa, yepa Es que... es que... Bájala ahí, hombre, ahí. No pasa nada. ¡Venga, pole que le meto el peso aquí! Hay un MOG que también sujeta la pinza esta y todo el material también lo sujeta. ¿Para? Para que no se caiga. Lo también tiene por abajo Yo sí Vale, vale, vale No me ha quedado por acá Es que lo tengo puesto de... Vale Ahora Ahora sí Ahora sí Vale, ahora sí Ahora sí Más, más, más Más Ahí, abajo Abajo Es que se ve que lo voy a hacer Esa que te la vas a llevar, ¿para arriba o para abajo? Esa para arriba Si es que yo Si me hubieras que ayudar a cargar el pincho dentro del cazo Ya la llevaba yo Me lo llevaba yo todo para arriba Vamos a hacer una cosa aquí Hace una cosa Hace una cosa, tío Suelta el cazo Suelta el cazo Hazme el favor Suelta el cazo y cógeme la pinza Y me la echas en el cazo a mí Y yo me voy para arriba Que estaba limpiando arriba Y así no hace falta que subas Vale, la Z ¿Vale? Colócamelo El pincho dentro del cazo Que no se me caiga y ya está Y luego ya lo descargo ahí todo Es que hay un señor cazo, ¿eh? No está nada mal ¿Eh? Que no está nada mal este cazo, digo Es que el otro era nada más que mil kilos Te da para decir nada más que quitante Esto no está nada mal, ¿eh? Tendrías que meterlo igual al revés, ¿no? Tendrías que meterlo igual de culo Porque la parte esa pesa más que la punta de las palas Mételo de... Ahí, ahí Levántalo más No lo puedes poner más vertical Vale, pues así Tendría que ir así Si no, del revés A ver, dale Vale A ver si... Lo que pasa es que el problema es que yo no puedo levantar más el cazo tampoco Esa es la putada O sea, no lo puedo inclinar más, que diga Me refiero Vale, pues nada Vámonos para allí Tengo que ir por aquí Vale Aquí abajo El sillón Vaya, hombre No tengo yo el pito Tengo que configurar yo bien un botón esto El sillón es aquí abajo Hola, que esto le ha entre un pego ¿Cómo? Hay que... Hay que entrar rápido Si no se queda la manituesta aquí en medio Esto tiene 140 caballos Pero suena como si fuera un Ford Fiesta, ¿eh? Madre mía, nene ¿Cuánto es un Ford Fiesta diésel o un Ford Escort De aquellos antiguos? ¿Qué ruido hace, tío? Madre mía Y echa humo también, ¿eh? Ya Por cagos de Dios, y echa humo Esto no va a ir por aquí a la derecha He podido echarle yo también el peso a la manitu, ¿sabes? ¿Yo? No, yo en el cazo A ver si le deja el peso Claro Además, pero es que allí las pinzas Para que hacen falta Allí no hacen falta pinzas ¿Dónde? ¿Aquí arriba? Allí no hacen falta pinzas de momento No, pero ya que está la máquina Se sube ¿No? ¿Para que las quieres abajo? Sí, también es verdad ¿No? Si ya que las has comprado Se sube para donde está la máquina Vale, aquí haría falta otra entrada Vale Pues vale Esto lo vamos a pintar aquí ya Bueno, de hecho ya está la entrada Yipa, yipa, yipa De hecho ya está La entrada ya está hecha, ¿eh? Vale Quieto para ahí Ahí va, ahí va Aquí la gaza me ha pegado Ya ve la candente del agua Y vea ¿Y este? ¿Para qué me ha quitado el tractor? Le da 100 patadas a la mierda La máquina esta Al tractor Le da 100 patadas Es que yo me he intentado Para lo que yo lo quería Pues me valía Yipa Ahora la gaza me ha pegado A ver Primo O baja, ¿eh? Y está encima Lo bueno que tiene Que te gira Te gira mucho más cerrado, ¿sabes? Tiene mucho más ángulo de giro Que el tractor Que gira al medio, ¿sabes? Como si fuera un tractor De los pequeñitos Es ratonero Que puedes girar En cualquier lado, ¿sabes? Ok Muchachos Venga Muy bien Pues nada La manito la dejaremos aquí Aquí aparcada Aquí está bien Bien Vámonos a mi tractor Este es mi tractor Y nos queda por subir más comida Para las vacas Uy, qué lagazo Uy, qué lagazo Y esto es parado Y esto es parado Vale Vamos a ver Las vacas Las vacas ahora mismo Están al 93 de limpieza Y nos falta Y nos falta Ración mezclada Yepa, 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 yepa Otra vez Se ha cajado, tío Y eno Ración mezclada y eno Vale, Javi Dígamelo Cuando tú vayas a vaciar hierba Sí Ya puedes pasar por las vacas de ahí abajo Y de camino al silo les descargas lo que te quepa O sea, lo que les quepa Allí el de abajo, ¿no? En el silo, en la que pusimos vacas a la primera vez La más antigua Cuando bajes Cuando bajes le echas hierba Y lo que no te dé cabido en las vacas Si quieres Como vas a vaciar casi todo el remolque entero Te vuelves otra vez para la finca donde estabas trabajando O lo vacías en el silo Pero échale la hierba a las vacas que les hace falta Vale A ver, déjame ver Porque yo creo que les... A ver, ¿dónde está? Hierba, vale Les va... Sí, no te preocupes que les va a entrar el remolque entero Vas a poder vaciar incluso hasta casi dos veces Tienes para casi dos remolques de hierba Vale Agua tienen Paja también más o menos Vale Yo tengo que subirles un viaje de comida a la de arriba Otro viaje de comida Solo hay estos dos campos de hierba, ¿no? Sí De momento sí De momento sí Claro Ya mañana puede ser calla más No, porque no puede ser... Yo sembré hierba en un campo de estos de cultivo Que sembré una sembrada de hierba entero En 42, 43, 44 y 51 Vale, heno Claro, ensinaje no tenemos casi Hierba, ensinaje, 160.000 160.000 Y cómo están las máquinas Al 11 Al 14 Que ya son 25 25 y 15 40.000 Hay 40.000 kilos 40.000 kilos Vale Vale Yo voy a llevar Voy a llevarme la producción de la máquina primero De la fábrica Ah, pero no puedo con este remolque, tío Es una mierda Me cago en la puta No me acordaba Con este remolque no me deja No hay Gracias. 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 Le damos caña. Vacas, voy. Vacas no, ovejas. ¿Eh? 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 A ver. ¿A las vacas o a los abejos? A los ovejos ¿A los ovejos esos? Sí, sí Bueno, y a las vacas también Ya que está allí de paso ¿Dónde están las abejas? Las abejas están en el panal En el panal ¡Avejores! Es el 5 numérico, vale El 5 numérico, ok Es el 5 numérico Vamos a ver, escape 5 numérico, ¿cuál es el 5 numérico? ¿A qué queda 5 numérico? Porque es el de las ráfagas ¿Ah, sí? Por lo menos yo es lo que he visto ¿Eh, ráfaga? 5 numérico No, pone si quita la de trabajo Me te puede valer ráfaga Pues ni una ni otra En el keypad el 5 Luz de trabajo delante, vale Luz de trabajo delante 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 Vale, a ver, guardar Sí, lo del keypad Los números que tienes a la derecha Sí, sí, pero a mí no va a mí A mí no va a que me va El 6 y me echa la luz hasta atrás Ok, McKay, pues ya está Vámonos Este remolque no vale Para llevar ración mezclada ¿Eh? El que hemos comprado nuevo ¿Vale? La ración mezclada No te la lleva Por lo que me he fijado Vaya, por lo que estoy viendo Está todo lleno en todo En todos lados ¿Cómo? ¿Las vacas? ¿Las ovejas? No, no, yo te decía Que le echaras a las vacas A las vacas está todo Hierba está lleno Sí, vale 57 Pero ya, pero yo no le he echado nada A ver Si está lleno No, no está lleno La vaca no está llena Le puedes echar Tranquilamente Más de 100.000 kilos de hierba Claro, tú échale Son las de abajo La última, Javi La que tienes que ver Son las últimas Que hay 20, 41, 20 y 20 Tú estás mirando igual Las vacas que están En la finca de arriba No Y has de mirar Las que están abajo del todo En la última lista Las últimas de la lista Hay vacas Ovejas Cerdos Y vacas otra vez Vale, lo que está de abajo del todo 264.000 Vale Pues por eso Y les cabe 375.000 O sea que tienes para meterle casi dos remolques Un remolque y medio Yo te lo digo porque así ahorras el viaje hasta abajo A mí me da igual Si lo quieres bajar a descargar Luego hay que subírselas a ellas Así ahorras de bajar hasta el silo Por eso lo decía Buah, muchacho Cago en Dios 35.000 litros Lo que te cuesta Arrancando un parado Justo sabes las curvas que hay después de la tienda Ángel Sí, sí Vale Arrancando un parado Por el desvío a la derecha Estoy subiendo a 8 km por hora Con 70.000 kilos detrás Ahora 15 ya 18, 19 Ya subimos el repechón Pero no veas si le ha costado ¡Hombre! Míralo Vámonos ¿Tú qué traías ahí? Yo llevo el puri Para echárselo a los campos ¿Que lo has vaciado de aquí de la granja de las vacas? Sí, pero también me falta o por lo menos los remolques ¿Había mucho? Ahí 60.000 litros Hostia ¿Y estiércol? No me he fijado No, estiércol ya puedo comerlo bajado yo antes Lo quería poner Se va como se van en ahora Mira, ese se va Hay que ser bien tonto Bueno, si no estás separado Bueno, ¿Aquí? En el silage Bueno, no está a tope Pero, no sé, casi Casi Bueno, no está ya, así ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es Javi? ¿Cuánta gente te está viendo? ¡Uff! ¡815! ¡Sí, los cojones! ¡Cuidado! ¿En donde? ¿En Twitch o en Youtube? ¡Sí, Twitch! ¡A ver, a ver cuándo me lo traen, paquete! ¿El joystick? No, otro, otro ¿Qué te has pedido? El 13 es el viernes, eh? No, el 13 es el mañana Mañana jueves Mañana jueves Y mañana jueves, hostia, jueves 13 mañana, es verdad Yo pensé que era viernes No ¿Qué? ¿Una envasadora o así? Me he pedido ¡Hombre! ¿Qué marca? Yo tengo uno No sé qué marca es No, yo la que tengo no estoy muy contento, eh Me costó 90 euros Ah, no, a mí me ha costado... Me ha costado 50, ¿sabes? Pero no estoy muy contento, eh No sé si es de la envasadora o... Yo creo que es de las bolsas No cierran bien el vacío, tío Cogen aire ¿Pero lo ves a primera vista o no? ¿Cómo que si lo ves a primera vista? Sí, sí, tú no notas que... ¿Que cogen aire? Sí Hombre, y tanto que se nota ¿No ves que cuando tú cierras algo al vacío se queda todo apretado el plástico contra el producto? Sea lo que sea ¡Hola, Ben! ¿Qué tal? Y después vas viendo ya que... Aquí estamos haciendo un poquito de... Tú no has cogido nunca, por ejemplo, el super Alguna cuña de queso o algo así Que... Que no está bien bien cerrado del todo, ¿sabes? Sí Tú si le metes bien al vacío No se puede mover el plástico Se queda pegado totalmente al producto o lo que sea De hecho, depende qué producto sea Incluso se comprime, ¿sabes? Yo el otro día envase pan, por ejemplo Para después congelar Y el pan, como no lo pares de... De hacerle el vacío Se aprieta, se aprieta, se aprieta Y se van cogiendo el pan, ¿sabes? Porque le quita todo el aire Y como el aire... Como el pan es una cosa que tiene poca densidad Lo... 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 Lo chafa y lo deja plano del todo, ¿eh? O sea, yo cogí el primer día que... Que la tuve que tirar Cogí una barra de pan y la... Y la... Y la pasé al vacío Media barra de pan Y se... Y se quedó como un folio Y qué pasa, que como la miga está... Está... La miga está tierna Claro Y eso se apretó, se compactó Y luego no pude separarla Porque no huele otra vez en sí Claro, 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 claro Se quedó como un libro O sea, pero plano, ¿eh? O sea, una puta pasada Pues eso qué pasa, que si coge aire Y luego se... Se va hinchando, se va abriendo, ¿sabes? Y se va moviendo el plástico Notas tú que se puede mover Y entonces eso no es normal Eso no es lo que tiene que hacer Y me lo he hecho ya Con diferentes tipos de bolsas He probado Porque venía con alguna bolsa En la envasadora Y luego aparte Yo compré por internet De una... De Amazon Compré bolsas de estas Para envasar al vacío Y no sé si es que no son de calidad o qué No me han convencido He comprado... Compré rollos Compré rollos de bolsas Y compré... Y compré... Y compré, ¿cómo se dice? Eh... Bolsas de estas de cierre De envasado al vacío Que llevan el zip, ¿sabes? Ah, sí Para absorberle... No, no Bolsas que son de cierre De esas de zip Que llevan la tirita O sea, que se queda todo... Ah, sí, sí, sí ¿Vale? Y que luego tienen como una membranita Una válvula Que tú Le metes ahí lo de... Quitarle el aire Y lo que hace es absorber el vacío A partir de ahí Yo no sé si es que pierdes por la membrana esa O que las... Las tiras no sellan bien Pero cogen aire Cogen aire porque yo... Yo... Claro, las bolsas zip Tú si vas a envasar Si es una cosa para tener mucho tiempo O para utilizar una vez Coges rollo que hay Que lo haces tú a la medida tuya Que tú quieras Y va de puta madre Pero si es algo que por ejemplo Vas a usar de... Pues yo que sé Pan, por ejemplo Para hacer tostadas Y lo congelas Si vas cada día A ir cogiendo una tostada No vas a envasar una bolsa de esas Porque al final la estropeas Claro Es hacerlo con una bolsa esta De cierre hermético De esta zip Y entonces la vas quitando el aire Cada vez que la utilizas Y las puedes reutilizar Pues no me han dado resultado No sé si es porque No son buenas o qué No me ha convencido mucho Hay otras cosas que sí Yo he envasado al vacío De estas para guardar tiempo Y parece que sí Parece que funciona Hola, ¿qué tal? Soy un chorizo de los vallas Claro, claro Y en teoría aparte Puedes conservar líquidos, ¿eh? O sea, tú puedes coger una carne con jugo Y la puedes... Sí, sí En la mía la puedo envasar Ahí, en la que yo compro también Incluso, por ejemplo Si quieres marinar carne Por ejemplo Eso que dices Bueno, pues voy a poner una carne Para que marine con una... Con una salsa O sea, en aceite Con ajo y tal Para adobar, ¿no? Sí Pues tú lo puedes poner para que adobe Y entonces le quitas el aire ¿Qué pasa? Que al quitarle el aire con el líquido ahí A presión con la carne Lo que hace es que entre mucho más el jugo Más rápido Y tarda en marinar 12 horas O a lo mejor en 4 la tienes marinada Vamos por abajo A dejar otra vez No me mola como lo estoy haciendo, ¿sabes? ¿El qué? Buenas tardes, chicos Estamos aquí en el farming Yo me he cogido ahora el Pegaso Que me voy para arriba A llevarle la ración mezclada Con el remolque Con el cogel Con el crampe Porque no me vale... El otro no me vale Ahora vamos a poner aquí... A ver, con esto ya acabamos, ¿eh? A ver... Cuidado La I La I La I ¿Tú no has visto, Javi? ¿Tú no has visto el Pegaso? Sí, sí, yo lo tenía Con matrícula de Madrid ¿De dónde? De Madrid Ah, sí, pero ese que teníamos con el... Con el Frank Madrid, Pepe Cuando tuve yo el... Hola ¿Ya se ha acabado? Vale, pues muchas gracias Digo que... Que ya lo tuve... Yo lo tuve ese Y está bastante guapo ¿Sabes? ¿Sabes qué le puedes poner los antinieblas solo, Ángel? ¿Ah, sí? Sí ¡Hala! ¿Con qué botón? Pues el de las luces traseras ¿Dónde estás? Aquí Espérate, voy para allá ¡Hala! Déjame a ver ¿Veis? ¡Hala! Qué guapo, te... Tengo que configurar las luces yo también con los botones Bueno, vamos a llevarle la... Vamos a llevarle la hierba O sea, la ración reesclada Quieto, quieto, que salgo ¡Ah! Eh... Ración mezclada también hay por allí Ración mezclada hay, pero hay poca, ¿por qué? ¿Te hace falta a ti para las de abajo? Eh... Eh... Las de abajo... A ver, los de arriba... Las periferias... De los de arriba me estoy encargando yo De las primeras que es lo de arriba me estoy encargando yo Vale, esa es la que pone 130.000, ¿no? A ver... 130.000, sí, esa sí Estoy subiéndosela yo Ah, vale, lo estás haciendo tú Vale, vale Le estoy subiendo un viaje precisamente ahora Uy, los cerros... Uf... Hola, que me he equivocado Me cago en la Virgen Los cerros... Los cerros... Los cerdos... No, no... Son los huesos, tíos No comen... Hostia, tío, Ángel Eh... ¿Te has fijado de que... Aparte... Tú has visto que tiene detrás como una... Una bandera, ¿no? O sea, como si fuera una... Una cortina... Las cortinillas... Con una tía, ¿no? Sí Vale... ¿Tú te has fijado la otra foto que tiene de una tía? No ¿Arriba en el parasol? No Ya verás, súbete Mira el parasol Te has que parar, te has que parar... Súbete aquí para arriba No, dale, dale Métete en mi camión Dale al parasol... Mira el parasol ¡Hala! Te ha currado, ¿eh? Sí, sí, tío Qué guapo ¿No lo sabías tú? No Como llevo la cámara más abajo... He mirado y digo... Si lleva aquí una foto de una tía en el parasol Bueno, no es un parasol... Es como si fuera una tablet o una tele o no sé qué es... Un navegador o algo... Tiene ahí una tía abierta de patas en la playa... Está mariscando, está recogiendo almejas... Lo bueno que tiene este mod... Que aunque sea... Poco... Poco creíble... Porque no es muy creíble... Es de los vehículos que he visto... El que tiene la mejor visibilidad por el espejo, chaval... La visibilidad del espejo es súper real... Aunque no tenga la pinta de espejo de verdad... Me hace un trozo de un espejo de estos puestos... Eh... De... De un recibidor... Sí, sí... Pero... Pero se ve de puta madre por el espejo... Porque ves... Ves todo... La carretera y el remolque... Cosa que con los otros no ves nada... ¿Puede ser que estés viniendo detrás mía? Sí... Es que te estoy viendo por el espejo... Cuidado... ¿Cómo que cuidado? Ya te vale... Voy cargado, tío... No, no me he terminado... No, que va... No, que va... Bueno... Lo que pasa es que ahora tengo que sacar del silo... Ración mezclada... Porque aquí en la máquina ya no le quedaba más... Venga, vaya... Venga, vaya... Venga, vaya... Buenas tardes, chicos... Muchas gracias... ¿Ya te han donado? Cinco pesetas... Bien... ¿Cómo que...? Ven... Aquí no te da nadie, hombre... El banco de esperma... Nosotros... Sabes que... Bueno, nosotros... Yo... En los directos que yo hago... Como... No hablo mucho... Ni digo yo nada... Era musoso, eh... Era musoso... Pues la gente... Pasada de mí... Entran, miran... Y después se van... Claro... Yo no le... Yo doy juego... Yo no... No le... Digo chistes... Ni nada... Claro... Digan hola... Y después se van... Y así... Ahí va, ahí va, ahí va... Y yo como no me he dado cuenta... Pues... Tampoco digo hola... Vale... Pues nada... Tienes que ir mirando, si no... ¿Eh? Tienes que ir mirando... Yo ya voy mirando... Pero... Después... Hay momentos de... ¡Jua! Ración mezclada abajo... Le falta 70... 80 mil... El señor... El señor... Dávila... Que... Me ha liado aquí... A hacer... Más directos... Y más cosas... No sé para qué... Pero bueno... Para nada... A mi edad... Tienes 20 años, hombre... No te quejes... A mi edad y con estos pelos... Guay... Si yo conero... Guay... Si yo conero... Bueno... Esto ya... ¿Cuántos seguidores tengo? Cero... Ja, 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 ja... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... ¿Y cuántos te están viendo? A mi ahora... Cero... ¿Y visualizaciones? Y para uno que entra y me pone Jesucristo se las follan todas. Viva el emitorio Nuestra Señora de la Luz. Esto es una secta o algo, ¿no? Es lo que te iba a decir. Encima te escriben desde una secta. Y después otro me ha dicho hola. Pero era... Poco a poco se hizo por siete días, ¿no? Se hizo el mundo. Como dice la canción. Como la canción de Jesucristo García. Hizo el mundo en siete días. Extrema y dura el octavo. A ver qué coño salía. Y ese día no había pillado. Cago en Dios. Cago en Dios. Cago en Dios. Esa canción era buenísima, tío. Jesucristo García. Vamos a ver. Vamos a ver. Pa. Del FEN. Del FEN. Del FEN. Pero eso no se enciende ni nada. O hay que activarlo. ¿La tablet esa que lleva? Sí. Eso yo creo que en este caso es de adorno. No. Es como el pedal. Y tú irás a los pedales. Y accederá. Y verá como se hunde acelerado. Si frena. No te come el freno. Sí, sí. Lo que es. El emplaje no se mueve. Porque es automático. Que se tendría que mover. Para dar la convertidur otra vez. Porque si no te come el volante. Claro, claro. Esto está lleno ya. Vámonos. Vámonos, hombre. Vamos aquí a perder el tiempo. Vale, esto. No sé si aún tendré que venir otra vez. Porque esto. Uy, no. Tengo que venir otra vez. No sé si aún. No sé si aún tendré que venir otra vez. No sé, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. Vamos. ya verás ahora aquí ahora cuando nos salgamos aquí para la carretera esta de arriba ya verás ahora, achicada de la buena con el troner aquí vamos a darle este campo esos dos campos casi casi finitito ¿no? no señor sube a 40 tío le tengo que dar otra vez aquí cerrar aquí vale entonces lo que tenemos que hacer así bajar y bajar dijo Miquel que aquí va a entrar pero al final no va a entrar ¿quién? es Miquel me ha agritado mi whatsapp diciendo que a las 4 y media o así entraba bueno a las 4 y media no él a las 5 tiene que llevar a las niñas o ir a buscarlo creo ¿no? la niña va al cole pues a las 5 es cuando lo hiciera exactamente Miquel ¿qué dice Yoshi? ahora a las 4 y media 5 menos cuarto conecto al farming ¿vas a estar tú? le he dicho sí y me dice ok iría a buscarle a la mujer a la cría yo que sé a mí me lo que más grito este mediodía cuando estaba haciendo la comida bien joder joder bien vamos allá deja de ver una cosa aquí en este silo ¿qué es lo que tenemos? en el silo este de aquí hay 90.000 kilos de hierba ¿eh? en el de las bancas de arriba sí amigo relación mezclada otros 59.000 kilos más pero no va a llegar pero bueno ya ya ves tengo que hacer dos viajes más todavía arriba del todo también hay hay un silo sí hay dos ¿no? entonces sí arriba y el otro abajo pero bueno el de arriba está vacío del todo solo tiene hierba ¿cuál? ¿el de arriba? sí solo tiene hierba vámonos vámonos Ahí ya termino. Dime. Ahí ya termino. ¿Qué estabas haciendo tu? ¿Qué era? ¿Con los árboles? No, con el izquierdo este, con el purín. Ah, con el purín, con el purín. ¿Qué estás, aborando los capos? Sí. Pero recuérdame que la gama antes de desempeñar, ¿eh? Sí, es mejor, yo creo, ¿no? Que me estoy viendo negro para... ¿Por qué? ¿Porque no le distingues el color o por qué? Claro, no se distingue ahora, ya que ha crecido la hierba, ya que ha crecido tú y ya no se distingue... Ya. Porque yo... Yo recuerdo que cuando abonaba se ponía más oscuro, ¿verdad? Claro, pero ahora ya como a... Ya, ya, al estar en cultivo ya no se ve. Claro. Ya. Pues 19 mililitros queda. Esto porque tenemos que coger todo esto, ¿eh? ¿Cómo? No, la hierba que se ha quedado por aquí porque se ve que ya acabé... Estaba lleno y he seguido, ¿sabes? No, pero eso ya es tu culpa. Hay que recogerla bien porque no quede nada en los campos, ¿eh? Que como se mezclen las cosechas luego es una mierda, ¿eh? Que se pierde todo. No, no. Oh! Tijeretazo. Eh! Eh... Hi! Eh. Eh.. Hierba abajo, ¿no? Este no. Pueblo. Problemas en otros. Pero... no se. Realmente... En la siguiente que se coseche hierba... O se, en la próxima que se sigue la hierba, Ángel hay que hacer lo que hemos dicho, ¿eh? de probar arriba de a ver si se pueden y fijar en la esplanada a ver qué pasa porque arriba ya que si se va a dejar para arriba para la de arriba que hay que hacer en vez de hacer el heno en el prado en vez de edificar la hierba en el prado se ciega y se recoge como están haciendo tú ahora con ese remolje y luego una de recogida se lleva a la están los los placeables donde están los hilos en la esplanada de hormigón se vacía entero el remolque y se edifica allí esta mañana he perdido yo toda la cosecha de dos campos por culpa de haberme encontrado con hierba cuando estaba haciendo heno y como lo como lo mezcla se pone a cero y lo pierdes y entonces todo el heno que había hecho lo he perdido prácticamente pero que lo estábamos haciendo con él estaba haciéndolo en la en la en la finca en el prado donde se había recogido la hierba o sea ese con la hierba y igual que iba segando detrás llevaba la nificadora pues he hecho el heno todo pero se conoce que habrá quedado hierba por debajo del heno sin nificar cuando he cogido ese remolque para recoger empezar a recoger y ha enganchado hierba y cuando llevaba igual 70 80 mil kilos se ha puesto a cero y me lo he hecho dos o tres veces con lo cual al final en vez de recoger 300 mil kilos de hierba ha recogido 30 mil creo hostia pues a mí eso no me pasa yo no te pasa porque estás haciendo hierba ahora bueno estoy haciendo pero aquí arriba cerca donde están los árboles frutales en el 45 arriba hay heno o sea que ten cuidado el 45 en el 45 arriba en la esquina derecha en la esquina pegado a la casa hay un trocito que ha quedado heno sí sí eso lo he cogido con todo con él ha jodido la hierba no yo he llegado lleno hasta allá abajo no 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 me ha quitado nada tío no no lo que y has descargado ya sí sí y aquí ha descargado hierba o heno lleno lleno hay lleno hierba hierba y ya ves aquí hay poquito y no me hace nada tío esta mañana ya te digo ahora sí también ves un poquito ahora lo voy a pillar a ver lo bueno te digo que tengas cuidado no lo hagas con el remolque lleno lo perderás no me ha quitado nada acabo acabo de pasar por él vale vale si no pasa nada pregúntale al ángel esta mañana cuando hemos hecho la prueba con el heno y la hierba llevaba llevaba hierba en el remolque he cogido un poquito de heno en el remolque seguía llevando hierba y a la hora de descargar he descargado heno o no ángel y al revés igual llevaba heno he cogido un poquito de hierba en el remolque llevaba heno me parecía que era aquí aquí al descargar ha sido hierba mira mira a ver aquí 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 va cogiendo va mira pues lo va cogiendo 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 y después me dice no tienes acceso a esta tierra por la cuestión no es tuyo no pero eso es solo lo he trabajado o sea me lo das vale yo creo que esto bien esto es duva quieto para vale yo creo que hierba me parece que voy a ir la parte donde está abajo las vacas también toda la parte de esa ayuda al lado hay también hierba me parece vamos a ver ves aquí he visto yo también un poquito de hierba la vamos a coger aquí todo esto para mí para la que saca ahí abajo hubo remolques libres si abajo hay remolques libres está el stroudman verde aparcado en donde los hilos tiene que haber y bueno y luego tengo enganchado el mío o sea el negro a mi tractor abajo también porque no como no puedo cargar ración mezclada con ese remolque he cogido el stroudman vale pues yo voy a cargar maíz y todo eso para charar al cerdo tengo un remolque o sea está el stroudman ahí parado al lado de las semillas ahí me queda me queda hacer un viaje más de ración mezclada aquí para arriba y ya no le llevo más venga hierba hierba creo que es suficiente después cuando lo quieres con el después cuando coges con para heno el remolque lo quitas y pones detrás la heneficadora pero eso es lo que digo que eso es lo que vamos a probar de hacer no en el campo directamente sino en una esplanada de hormigón para que no quede hierba debajo o sea segar la hierba y recogerla como si fuera hierba normal pero luego en vez de llevarla al silo vaciarla en la esplanada meter la heneficadora detrás y heneficarla toda encima del hormigón bueno no sé se puede probar fue lo que dijimos ángel y yo de hacer la prueba a ver cómo queda a ver si lo hacía mejor o no porque esta mañana después de pegarme la paliza de segarla y encima heneficarla que la henefiqué toda y luego cojo el remolque la cargo y la pierdo y yo con la paja igual que he perdido el caro no me ha hecho ninguna gracia bueno pero a ver cuando una cosa no funciona porque te puede quitar la carga y todo te quita vale pues quitamos ese mod ya está quitado ya está quitado pero es que este hace algo parecido pero no te la saco pues se quita también y se hace como lo estábamos antes pero este no te la quita Javi pero es que te dice te quita un poco el 10% pues pasas por aquí a ver te da win me doy me doy win bien reacción mezclada venga último viaje como están las máquinas a ver lo que pasa es que coger esto lo podemos probarlo pero me parece que en los no sé si te puedo dejar descargarlo allí en los sitios si te deja le vas a descargar aquí y te descarga le obligas a descargar vale 74 56 tú estás todavía con la hierba Javi si estás todavía si pero estoy en la parte de abajo del 42 vale pues escucha dígamelo sabes la máquina de mezcla que hay abajo la la máquina que hace la ración mezclada no ahora te lo digo yo donde están los hilos los hilos ah aquella donde está si hay tres hay una máquina que tiene tres colores si 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 eso tu hierba tu hierba descárgala en la máquina ya directamente no en el silo porque le hace falta hierba si ahí también se la descargas a la máquina en el lado izquierdo del todo vale en el que pone la hierba y así ya vale así ahorramos ahorramos de tener que sacarla del silo perfecto a ti te da lo mismo descargarla en un lado que en el otro perfecto y así ya la dejamos al 100% bueno a ver los cerdetes que les cuesta con los cerdetes ahí yo ya estoy de camino para arriba con el último viaje de ración mezclada vale ya quedan las vacas prácticamente no al 100% pero al 95% aquí hay una cosa que si ponemos demasiado animales después no tenéis tiempo de los campos y viviríamos para eso bueno pero habrá gente que se encargue de los campos y otro de los animales claro para que se al lado yo creo que ya da bastante trabajo hasta que no nos habituemos a tener las cosas preparadas y tal ¿sabes? claro es que necesitamos mucho mucho hay que abastecerse de un montón de cosas vale ¿cuál es la verde? cuenta que luego tendrían que venir los invernaderos y la madera claro y las gallinas yepa 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 salen a te bueno vale está lleno aquí hay un remolque con paca sí ese déjalo ese lo tiene ángel ahí de recuerdo lo tengo que abaste ahora no le echéis paja ahí ¿no? no ahora me tengo que abaste la máquina para descargar la paca que tijeretazos meten esto tío que salvajada eso es lo que no me gusta tío si no no me tiras tijeretazo era un un pedazo pero hay que ir despacio tío esto no puedes ir a lo loco con él por eso pega tijeretazo si vas despacio no pega el tijeretazo vale reacción mezclada a ver 302 bien 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 de puta madre espérate Javi espérate vale venga tira anda ole a ver a ver si miramos cuando salimos de no no tienes que mirar tú no 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 si 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 que iba loco por aquí quien salía de tu derecha quien salía de tu derecha en el ricentro se puede tiene que ir a 10 mira ángel ya tenemos prácticamente 8000 litros de leche otra vez hay que comprar yo creo que hay que comprar algún campillo ya más no no si para empezar a aumentar la producción si no aumentamos producción que guapo tío ya tenemos casi 8000 litros de leche si lo que tenéis que hacer bueno yo también que sube que sube los dineros ya mira el tope escucha mira mira el tope de comida que tienen las las vacas ahora lo tengo aquí controlado 360.000 es el tope porque llevaba ya era el remolque lleno de de ración mezclada y no lo he podido vaciar entero o sea que el tope de comida que pueden tener son 360.500 litros para dejarlo a tope o sea que ya podéis calcular más o menos cuando veáis lo que les hace falta por ejemplo faltan faltan casi 80.000 de ración mezclada las de abajo y 40.000 de heno y 7.000 de hierba para dejarlo al 100% petado Yoshi cómprate el 56 si quieres que te ha sembrado de su ojo así que está asombrado yo ahora de momento voy a devolver el camión a su sitio voy a coger mi trastorno mi trastorno dame un segundo dame un segundo chau dame un segundo chau dame un segundo chau y dame un segundo Bueno, vamos a aprovechar hoy, ¿Qué pasa? ¿Por? Ya mañana empiezo a trabajar, ya solo me he terminado el descanso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ahora qué? Bueno, ya en la poda, ya limpiando los olivos. Ya sin hasta mayo, vamos hasta mayo, hasta que yo empiece con lo mío. Ya. ¿Lo tuyo cuál es? ¿Qué te queda? Un mes y medio mínimo, casi dos. ¿Para empezar tú? Sí. ¿Y eso? Porque yo ya tengo todos los permisos y todo. Ya está la empresa de alta, pero ahora me tiene que firmar el ayuntamiento los papeles de establecimientos, como de empresa. ¿Para registrarla? Claro. ¿Para registrarla? Sí. 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 Es una amiga vuestra, una vecina de allí o algo, una amiga. Una amiga de mi hermano. Ah. Ah. Uy, 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 uy. ¿Habrá que hacer...? A ver, eso no se puede hacer así. Papo. ¿Papá o remolacha? habrá que hacerlo por ejemplo que vengan varias no candidatas hacer un casting claro y a ver qué tocar si pone a los amigos y la amiga pues entonces es lo que le pasa en el gobierno pero va a bajar tu hobby desde allí arriba desde el chufismo desde barcelona yo no puedo trabajar en nada entonces pues eso se va a bajar tampoco si me dieras trabajo para 500 euros hombre para 500 euros no tío que mal te portan ahí la chica va a cobrar eso es que la chica va a estar allí media hora y se va a ir y 500 euros al mes pues media hora que va a trabajar pero por qué por qué media hora porque es nada más que para que haya presencia o sea y después a lo mejor se va a trabajar a otro lado después no claro hostia pluriempleo eso no mola eh bueno si mola si mola bueno esto ya lo tenemos aquí bueno le pago 500 y el autónomo a ver con 500 y asegurada claro el autónomo se lo pago también que son 400 y pico oye no te da vergüenza voy a ir a lavarla precisamente por eso he ido a dejar el remorque para lavar la furgo de la cabina la tractora vaya que nos lavamos aquí ya esto que mierda de parte no me ha dicho vale a los cerdos le falta paja vamos javi descarga voy que estoy aquí quitando todos los vale esto no aquí es el otro es este x vale venga y además que para que se entere para que se entere de todo lo que todo lo que tiene la empresa prefiero que se entere alguien que es cercano vamos cercano que se lo conocemos a que alguien que no conocemos a ver en qué sentido no te entiendo y por porque allí va a tener que estar manejando facturas si y de todo en vez de y a lo mejor te puede que te refieres que sea alguien de confianza claro no es lo mismo alguien que no conoce metelo allí de cabeza que alguien que que le puede decir venga hazme esto o cuando venga este le pagas sabes que a lo mejor aquí en mi pueblo y en mi pueblo ha pasado sabes si de dejarle un jefe a un un encargado o algo dinero y fundírselo y fundírselo y decirle que la voy a pagar la gente a ver hierba sesenta y dos mil ah no casi un millón ochocientos hostia eno va muy poco eh eno uff javi ochenta mil solo javi dígamelo eso que llevas es hierba como que hierba si lo que llevas tu es hierba digo cero nada ah ya la has descargado si si vale guay bien las las máquinas están a tope de producción bien vale vale perfecto cincuenta y seis vale atrás cincuenta y seis a ver esto esta bien cincuenta y seis que me lo compre no lo que voy a hacer la limpieza de de las ovejas que lo que voy a hacer es otra cosa subir este remolque a su sitio y bajarme con el con el otro remolque para subir la la harina y venderla ángel paja y con lo que sacamos de la harina compro el campo ahora espérate vale paja 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 y limpieza voy yo ya si quieres pero que hago subo o pajo 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 paja pero le puede echar esos que hay del remolque ya lo se javi eso voy a echar eh y voy a limpiar esto o que venga si limpiele a la esto es una mierda de 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 si pelado cerdo si mientras que yo dejo este remolque guardao a ver a ver si dejamos vamos por tu sitio no te cambie de carril eh estaba mirando una cosa yo chaval vale bien cuidado que voy venga dejamos por aqui vamos a limpiar todo esto después lo ponemos en sitio y con la misma vale aquí mismo a ver si podemos eeeh un a uno p un un des Ese remolque lo podías dejar abajo, eh Se meten aquí todo No, lo digo porque abajo en el placeable de la máquina de mezcla no puedes cogerlo con los otros, eh Ya, pero lo vamos a dejar juntos por si le hacen falta Y ya se saben que todos remolque estén en el mismo sitio La L Ese no carga, Yoshi ¿Cómo no carga, qué? El auto... Ese no tiene a ver autolagas Bueno, pues tendré que llevarme... Pero no voy a llevarme la manitud conmigo Tendré que primero traer el remolque y luego la manitud Ah, que te llevas la manitud, ¿a dónde? ¿Para cargar los pales de... de lana? La podía haber traído ya conmigo, de todas formas, parejo gilipollas Pero bueno ¡Qué bobos hoy! Tendré 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 Madre que la parió Puede decir que va a despegar hija puta Madre mía Llévatelo con la horda que está allí enfrente A ver, deja de ver una cosa Que yo me acuerdo, en teoría es que no me acuerdo ahora Deja de ver una cosa, F1 Ah, vale, ves, esto es tiraba, claro, ves Claro que es tiraba Vale, no, y es que en teoría Tiene que haber otra opción que es la de De mover el carro a derecha e izquierda No, esta no lleva, este lo lleva fijo A ver, que no veo A ver, vale Para mí, un poquillo más para mí, ahí, ahí Para adelante ahora Baja, baja un poco Ahora para adelante Pues ya es tuyo, ya levantalo, que ya es tuyo Vale A ver A ver, aquí tendría que haber Una Deja de ver ¿Me entiendes? ¿Qué pasa, Javi? Oye, yo en mi tractor ¿O le puedo poner? ¿Una paca? ¿Una pala? No, no está dentro No, no No, al FED no Ahora sí que está dentro, creo, ¿no? Sí, gira, gira un poco, gira un poco Para, para... Ahí, ahí, para adelante Vale Vale Vale, ya, ahí ya puede bajar No Eh... A ver qué es lo que... Joder, el F1, tío, que no veo Vale Vale, ya sé lo que es Ya sé lo que es Aquí... Aquí abajo tenía... Tenía que haber... Una cosa El tractor que había con la paca Con la... Las pinzas Ya no está No Hay una grúa Hay una manitú Hay una manitú Que ya está usando yo, sí Pero... Pero tiene que haber una cosa... Una arriba y otra abajo Sí, arriba hay uno ¿Y dónde está la otra, entonces? La tengo yo Está arriba en la... En la otra granja La otra está arriba, pero... Esa deja la arriba La de abajo la estoy usando yo ahora, Javi Ahora te la daré Pero estoy usándola yo ahora mismo Ya, pero está arriba, qué decir No, está abajo Está aquí en el 54, eh, Jossi Estoy... ¿Dónde está la fábrica de harina? 54 ¿Por qué no me puedo mover yo? Para delante 54 ¿Dónde toco? A ver... Ah, vale Estaba flipando Es como si estuviera bubeado un poco, vale Ah, vale Vale, a ver... Vale Perfecto Es lo que les falla a esto, tío, ¿no? Los toros... No están muy logrados Ahora sí Vale Ahora sí ¿Qué ha aprendido, Javi? Nada Eso te lo da a veces Que pone otro, no sé lo que es Ah, pero... ¿Eso es de los árboles? Puede ser Que se ha pasado una hora Que se ha pasado una hora A ver si puedo yo... Limpiar... Eh... La... La... La pala... Eh... Va bien con esa, ¿no? Sí Vale Abonado, vale La... La... No lo히... No leo Agrega Es como nadie ¿Esto es Abeno? ¿Abena? ¿Qué feo? Ah, ¿Esto es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, no, es los sacos. ¿Lo que estoy cargando yo? Sí. Harina. Harina. ¿Heroína? ¿Heroína no? Harina, harina. ¿Heroína, Javi? ¿Dónde está, eh? ¿Y la otra dónde está? Ah, la otra. Ah, está en el otro. Arriba, ¿no? Vale, vale. En las vacas de arriba. Sí, sí. Pues tiene que haber otra en los tres lados. Es que ya está en el otro lado, Javi. Pero la estoy usando yo. La otra que está arriba en las vacas de arriba, tendría que ser para que se quedara arriba en las vacas de arriba. Sí, sí. Y esta abajo, lo que pasa es que la estoy usando yo. Cuando termine de usarla, la dejo en su sitio. Lo que pasa es que ahora estaba cargando esto para ir a vender la harina. Para vender la harina y poder comprar el campo ese que quiere Ángel. Podría dar ese capricho. Claro, es que está sembrado, ¿sabes? ¿Está sembrado de...? ¿Flour? ¿Flour? Flour, flour. Está sembrado de habas de soja, ¿sabes? Pero, ¿cómo se creza esto? ¿Cómo? ¿De dónde sale, quiero decir? ¿De trigo? ¿Eso es de trigo? Sí. Harina, Javi, eso es harina normal y corriente. Tú cuando vas a comprar harina para hacer miga o algo, harina de trigo. Ah, pero ¿cómo lo haces? Tú coges, por ejemplo, el trigo y lo traes aquí. Claro, y ahí eso ya lo hace, ya lo hace ya sola. Voy a dejar todo el trigo en el silo, dejás parte del trigo que recoges aquí y lo haces sola. Ah, aquí mismo, vale. Descargas ahí, si tienes el sitio para descargar. Espera, 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 espera. Que se va el camión. A ver, R. Vale. Esto y si le quitas las tracciones no será mejor. ¿Qué? ¿Le quitas? Las tracciones, porque a lo mejor va con las tracciones. 40.000 kilos. Trigo. Tiempo. ¿Y este? Hey, the watching name for the... The... Muchas gracias, compañero. Ria para el Neus. Pone... Hey, very... What Neus? What... For the... No sé... ¿What? I... What is... By Faroekel... Meet... Te... A... Overlash... And... Lue.. You... Stream. Eh, thank you Thank you, thank you ¿Cuánta gente tiene bien ote ya, Javi? Un montón, ¿no? Javi, te quedas dando vuelta con el pegato Eh, no, si yo ya lo he tenido Vale, y esto Paj, vale Encilaje, eh Encilaje, vale ¿Cómo estamos de los animales? Eh, vale, esto de puta madre Bien Oreja, vale Voy a subir a dejar esto Y aquí el sitio Eh, li, li, no Vale, limpieza, pero esto Me lo he necesitado, eso A ver